¡Dios, qué guapo! Iba así ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, que me dispara a mí! ¡Señor, me ha dado! ¡Corran! ¿De qué va este juego? Bueno, básicamente tenemos que hacer rituales satánicos para quemar libros que hay que encontrar las llaves de las cajas Entonces, mientras, hay un forastero que está poseído porque hace rituales satánicos y tenemos que intentar exorcitarlo, básicamente Esto es todo una película de terror ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Entrando! ¡California! ¡Oh, Zazel! En el 4 de mayo, 1852 En una caja de oro local James McKay descubrió un número de palabras extrañas, ancianas y símbolos ¡Oh, Dios mío! Se parecen formar la base de un ritual poderoso James comenzó a reunir a seguidores al tendencia de que esto salen en el examen It's summoned the demon Azazel instead 154 years later Sam McHowell has made a pilgrimage to the cursed birthplace of the cult attempting to harness the power of the ritual for himself Eso por curioso, Sam. ¡Hola mis chavales! Así que vamos para adentro. Juy, 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 juy. Venga, avanza maletes. ¡Ay mamá! ¿Dónde? Arriba, ¿no? ¿Escucháis los pasos? Bueno, pues yo aquí ya cerré por si acaso. Me he metido en un armario, eh. No, 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 vamos arriba. Yo ya soy igual de nuevo que vosotros. Está arriba, yo creo, eh. ¿Eso que suena ser el juego? Sí, sí. Sí, pero yo también lo escucho. Pues como usted, aquí dentro... Sí, está aquí dentro, eh. Está aquí dentro. ¡Abrimos! No, no hay nada. ¿Dónde están? Una llave. ¡Ay mamá! Una llave de la iglesia. ¿Dónde estaba? Fuera, ha cruzado por la ventana. Sí, sí, ha cruzado por la ventana. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Se vienen cositas. Está aquí. No, 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 no. Está aquí, sí, 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 está aquí. Yo lo que es que no veo un cagado, eh. Lo he dicho, iban a estar en la iglesia. No me van. ¡Uy! Uy, que ha disparado. Uy, 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 uy. Escucha, se ha calentado, pero ha venido fuera de la iglesia, no dentro. Sí, está abajo, ahora otra vez en el bar. ¡Dios, qué guapo! Y yo me voy a ir aquí. Entonces, ¿qué tengo que llevar a la iglesia? A la iglesia la garrafa de gaso. Vale. Vale, pues la vamos metiendo para adentro. Yo creo que es bueno. No, no, no. No está atacando. No hemos quemado nada todavía. Aún así, ahora es muy lento, eh. Toma y... Oye, que con el precio que está la gasolina nos forramos, eh. Chavales, esto hay que patentarlo. Gasolinas de bour. Escucho cosas, tío. Mira, aquí hay otra llave. Pam. La de la tienda de ropa. Fali, creo que... Caja de alarma. Voy contigo... Sí, tengo el hotel el 2020. Eh, en lo de la carza, en el banco, aquí con la carza, hay como jaul y rollo. Hay todo... Caja del establo. Vale, pues el hotel se puede activar. Que justo aquí arriba, aquí arriba, Fali. ¿Dónde me ves? En el hotel y ropa. Vale, pues el hotel se puede quemar, así que... ¡Ay, que venía a poner la del arma y le escucho zapatear! ¿Dónde estáis? Estamos en el hotel. En esta habitación. ¿Dónde es el hotel? Aquí. Al fondo del todo, casi. O sea, la del fondo a la derecha. Ah, os veo. ¿Alguien me acompaña a abrir la de... La del arma y ya la hago el ritual? A ver. Es que le escucho zapatear cerca, eh. Vale. Voy al aguacil. ¿Tenemos cerilla? Perfecto. Sí, tengo. Yo he dejado... Tres cerillas, eh. Y aquí en la calle también he dejado... Ah, ah. Este no se puede. Os dejo aquí el libro. Vamos a buscar llave. Sí, aquí se puede, pero nos falta llave porque yo... Caja de ropa. De ropa. Acabo de coger almacenamiento. Ropita, nos falta. Voy, voy, voy. Vámonos, chavales, aquí. Pimpán. Uh, una, una. Llevo el libro de... Caja de la mina. ¿Por dónde se iba la mina? ¿Por aquí? La metemos en fuego, ¿no? Mételo en fuego, así. Ayuda. Ah, sí, sí, sí. No se puede quemar el de la mina tampoco, tío. Pero también tienes caja de ropa, ¿verdad? Sí. Pues la caja de ropa sí que se puede, chicos. Vente aquí a la izquierda. Está activo y hemos dejado cerillas. Ponen ahí de fuera. Meterle, meterle caña. ¿Dónde está la caja? Vamos a proceder a hacer un ritual. Hermanos, hermanas, bienvenidos a esta misa. Estamos aquí reunidos para unir en santo matrimonio a Revi. Lil, ¿firmas amor eterno? Firmo. Revi, ¿firmas amor eterno? Firmo. Ahora ya puede besar a la novia. Me opongo, me opongo. Me opongo. Vale, entonces ahora creo que se ha tenido que activar algún ritual, ¿no? Este no... En teoría, sí. Es que yo creo que el de la mina se puede, de verdad. No, el de la mina ha ido yo. Mira, caja de la alacena, ¿dónde está? Ese no me acuerdo dónde estaba. Mira que lo cogí yo, pero no me acuerdo. ¡Eh, aquí se puede! ¿Quién tiene la caja del salón? Yo, la caja de Ru. Mira, mira, aquí hay Zerilla, aquí hay Zerilla. Ah, bueno, pero tú llevas libre. Aquí Ru, aquí. Vamos, vamos. ¿Dónde se activa el bichote? Ahí en los botiquines hay mazarilla, eh. Perfecto, perfecto, perfecto. Y aquí hay otro botiquín. Venga, yo activo las velas. Caja, caja. Trucu, tru. Trucu, tru. Y si tú ahora te opones a ese santo matrimonio, ¿aceptas a Revi como futuro esposo? Sí. Revi, tú no te opones a este matrimonio. ¿Aceptas como esposo? No me tengo que oponer, porque soy el marido o la mujer. Pues ahora ya pueden besarse. ¿Te has dicho te quiero? Te quiero. Ve a Zerilla aquí, eh. Aquí hay mazarilla. Yo lo que haría sería abrir todas las cajas que tengamos y dejarlo preparado para cuando ese ritual esté listo, ¿sabes? Yo tengo Zerillas, va. Aquí hay Zerilla. Igual está encendida. Sí, está encendida. Vale, al que le falte el libro, ¿qué baja por él? Yo. Está fuera el bicho, eh. Si lleva algo en la mano, déjalo que se vea arriba. No, si la deja aquí, sabemos que está aquí abajo. Vale, dineros. Vale, pues ya está. ¿Tenemos los cuatro libros? Podemos o quemar cuatro o quemar dos y luego cuatro y cuatro, como queráis. Yo quemaría cuatro, cuatro, dos y cuatro, ¿sabes? Venga, vale, te lo compro. Te lo compro. Venga, pues... Eh, 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 eh. ¡No! ¡No, güey! ¿Qué hablas, loco? ¿Qué va a hacer pillado un tiro? Bueno, viene por mí. Viene hacia abajo, tengo miedo. Te digo, te pasa por calentado. Es que me pasa por un moti, tío. Pero que yo no sabía que te han shoteado un tiro. Voy a por un moti. Ni yo. Voy a por un moti. No voy a comentar sobre lo que acaba de pasar. ¿Cuatro, dos, cuatro? Hay que hay aquí un señor. Cuatro, dos, cuatro. Sí. Vale, vale. Cuatro, cuatro con Benzema y Luis Suárez arriba. Venga. Me parece justo. Dale ahí. Vamos, vamos, vamos. Vale, que... El que ponga libro, que cubra. Venga. Tengo otra gasolina. Meto libro, meto libro, meto libro. ¿Vale? ¿Vale? ¿A quemar? Venga. Y coge. Coge una gasolina, si puedes, Lil. Pon tu lado, pon tu. Ahora el libro, ¿vale? Pongo eso. Vale. Pongo el libro y... Tengo yo una gasofla en la mano. Vale, pues le das tú, le prendes tú, ¿vale? Sabéis que no va a dar tiempo a los cuatro, ¿no? Sida. Sida, Sida, Sida. Dale. Echando gasofla. Vale, estoy atento, ¿eh? Ya no puedo cubrir. Tranqui, tranqui, te estoy cubriendo. Tengo gasofla, que alguien ponga el último. Estoy en ello, a ver si me deja. Buah, va a venir todo enciscao, ¿eh? Ya tiene. ¿Lo he puesto? Dándole caña, pim, pam, pim, pam. Candela, para arriba, para abajo. Yo salía por la puerta de nuestra derecha, fíjate. Sí, es que yo creo que está justo en toda la esquina, loco. Sí, sí. ¿Qué hacemos? Ahora huimos. Izquierda, 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 izquierda. ¡Corre! Ahí viene, ahí viene. ¡Ah, ah, ah! ¡Que no abre la puerta! ¡Corre, corre! ¡Que no abre! ¡Le ves solo una, por dios! ¡Agujero, agujero, 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 agujero! ¡Ey, stun, stun, stun! ¡Josco! ¡Hirio! ¡Aaah! ¡Ey, stun, stun, stun! ¡Ey, stun, stun, stun! ¡Agujero! ¡Corran! ¡Dios, que así me hago, tú! ¡Corre, corre! ¡Policía de Pixar, señores! ¡Lo paramos, lo paramos! ¿Ha saltado? ¡No lo sé! ¡Dementor, dementor, dementor, dementor! ¡Dementor! ¡Solo una! ¡Ay, mi madre! Vale, chicos, una cosa. Yo creo que lo que haría ya sería buscar llaves, abrir... ¡Ah, ah, ah! ¡Que me he encerrado! ¡Josco! ¡Josco! ¡Lil, tío! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Pero ¿por qué no he encerrado ahí? ¡Que yo no! ¡Es encerrado! ¡Que se me encerraba a la puerta y se me encerraba! ¡Pero porque le pulsabas varias veces a light, le la enterrabas y te la abrías tú solo! ¡Jajajaja! ¡No puedo! ¡Ay, que me da! ¡Ay, que me da! ¡Esto ya se puede activar! ¡Ha venido follado! ¡Vale! ¡Venido, venido! ¡Venido aquí! chicos qué hacemos pues a la derecha chicos 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 viene viene media vuelta me ha pegado un tiro tío es tú ni a correr que va a llevar ojos rojos me he quedado sin linterna chavales yo tengo yo tengo enchufa dos pilas cuando lo vea yo en la calle dejado no tiene ojos rojos señores no tiene ojos rojos lo paramos lo paramos me matan los dementores chavales buenas noches coro 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 me suelto ya está no ya se ha relajado yo dejaría los libros abiertos antes de quemar esos dos arroyo los dejaría a punto este lo tengo es que el problema es que si los calentamos van a ir a por ellos y se lo van a llevar no déjalo al lado déjalo al lado entonces este por ejemplo no se puede hacer el ritual porque está apagado yo lo que haría sería hacer o sea en plan este está activado este está activado sí pero si los que vamos se lo llevan ya me da la cena la llevo a un lado creo sí la yo necesita mozarilla yo llevo voy 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 yo llevo métele métele gañufa pero qué hago lo que hemos de verdad es que si no pero cuántos tenemos que llevar escucha pero da igual o sea si quemamos dos los otros dos puedes llevar uno en la mano sí pero si nos matan lo perdéis bueno pero no sé cara y eso ahora que va a otro venga vale sí venga ataca da igual da igual da igual libro tranquilo aquí sí que no pero cuantos hemos quemado está aquí está aquí fuera está aquí fuera esto le damos dos solos dos solos los tuneos ha chicharrado y esto no hay esto no tengo cultura chicos 6 de 10 vale yo creo que ahora ya hay que coger los últimos cuatro quemarlos del tirón como locos como con corran 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 bienes 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 los tuneos vale ahora yo voy para atrás y los tuneos yo llevo más de la mitad sí sí ahora tú y yo tenemos que se ha ido 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 porran tal cual se ha calma una pojo o no como como arriba arriba me ha saltado en la cara chaval ostia donde está el libro wow chaval que guapo Y seguramente habrá desaparecido Pues no me acuerdo Vale, y Ya estoy Ya puedes poner el establo Venga Lo pongo Hola, ahí los señores Ya estaría ¿Lo coges tú? Sí, ¿cuál nos faltan? El del establo lo tenemos Venga, vamos al almacenamiento Vale Vale, vuelvo a la vida ¿Nos falta ropa quizás? Creo que sí De hecho creo que el de ropa estaba abierto Ya está, chavales Tenemos los cuatro libros, ¿no? Sí Vale Va, chavales, lo tenemos Vale, el siguiente que pongo el libro que cubra una puerta Venga Y otro con libro que también le ayuda a cubrir puertas Porque va a venir bastante loco como para que solo cubra una puerta Venga, yo pongo ahora la puerta O sea, el libro Pongo yo el pecho que no llevo libro ni nada ¿Vale? Pongo yo el mío Venga, dale Gasolina Gas, 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 gas Vale, está puesto, está puesto el libro Vale, empieza a quemar Me está dando de mentira Tranqui, tranqui, le he matado yo Tengo full pila, ¿eh? Cada uno la puerta a poner el pecho, ¿no? Sí, sí Viene, viene por el... ¡Dioooos! Dios, escucha, escucha, escucha Corremos Chicos, tengo que poner el libro Sí, hay que correr No, hay que correr, hay que correr Hay que correr, hay que correr Corremos, corremos Agujero, agujero, agujero Chicos, voy a quemarlo, ¿eh? Vale, vale Lo quemamos ya, lo quemamos ya Lo quemo de una Venga, venga, venga Lo quemo Lo estoy quemando Lo tengo enfrente Lo tengo enfrente Ya está, ya está El décimo Tío enfrente Tío enfrente Ya está Venga, perfecto Buena, chaval Ay, pobre Ru Escucha, me he metido a intentar parar Tío, me esquiva rapidísimo Toma, muere Loco No me dejas salir de aquí, ahora Ahora sí Vale, lo bueno es que es cinemática No te has perdido nada, tío Olé Mira, justo he dicho Ojalá que después Hagamos el ritual y se ponga todo en llamas Tú, qué guapo Qué guapo Qué guapo Olé No es fácil Yo creo que el más difícil de los ratones Fuera broma Ya, tío El de las sillas es más suave Es que GG Es muy cerrado, tío Es que es Qué bien No de las sillas es más suave No de las sillas y se a la ¡Gracias!